Atardece Se viste de neón Que triste corazón No hay nadie quien me escuche Que me hable Que me ayude Solo en la madrugada Solo entre la mirada Tu sola oscuridad Solo conmigo mismo Solo sin rumbo fijo No la puedo olvidar Solo en la madrugada Solo entre la mirada Tu sola oscuridad Solo conmigo mismo Solo sin rumbo fijo No la puedo olvidar Solo 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 conmigo mismo Solo conmigo mismo Solo conmigo mismo Solo conmigo mismo Solo sin rumbo fijo No la puedo olvidar Solo conmigo mismo No la puedo olvidar Solo en la madrugada Solo entre la mirada Solo entre la mirada Tu sola oscuridad Solo conmigo mismo Solo sin rumbo fijo No la puedo olvidar Solo en la madrugada Solo entre la mirada Solo conmigo mismo Solo conmigo mismo Solo conmigo mismo Solo conmigo mismo de corazones, un estúpido engreído del amor. Y ya ves que no he sido yo, una historia para olvidar, uno más que llevó a tu vida una mañana. Y ya ves que no he sido yo, quien se burla de ti amor, en tu cuerpo escribí con besos mis palabras. Háblame de amor, ¿por qué no quieres hablar de amor? Y ya ves, no he sido yo, quien pintó de gris tus ojos, robó tus alegrías, quien usó tu cuerpo y alma. Y ya lo ves, no he sido yo, un farsante más de turno, un ladrón de corazones, un estúpido engreído del amor. Y ya ves que no he sido yo, una historia para olvidar, uno más que llevó a tu vida una mañana. Y ya ves que no he sido yo, quien se burla de ti amor, en tu cuerpo escribí con besos mis palabras. Y ya ves que no he sido yo, una historia para olvidar, uno más que llevó a tu vida una mañana. Y ya ves que no he sido yo, quien se burla de ti amor, en tu cuerpo escribí con besos mis palabras. Yo no puedo dormir, escribo y ver, y hablando de escribir, esta es mi carta, la que nunca enviaré, pero igualmente, te cuento mientras duermes, mis nostalgia, este amor que sentimos, no te inquiete, no te perdurte el sueño, ni la calma, es un amor de niños, puro y bello, como el rocío el mar, y la montaña, me basta con saber, que estás muy cerca, con verte caminar, cada mañana, cuando sales de contras, y te encuentro, y me dices que tal, con Navidad. Y me basta con saber, que compartimos, una canción, un baño, la esperanza, aunque después quizás, pero te importa, si es lindo lo de hoy, y aún nos falta, me basta con saber, que estás muy cerca, con verte caminar, cada mañana, cuando sales de contras, y te encuentro, y me dices que tal, caminar. cuando sales de contras, y te encuentro, y me dices que tal, y me dices que tal, por la mirada. Me basta con saber, que estás muy cerca, con verte caminar, cada mañana, cuando sales de contras, y te encuentro, y me dices que tal, cada día, siempre vuelvo yo, al mismo lugar, cada día, esperando, volverte a encontrar, como un niño, que ha perdido un juguete, pienso en ti, la esperanza, se me va de las manos, pienso en ti, cada noche, mi suerte, viene a buscar, llega la madrugada, vacía, que no estás, no estás, siento rabia, de haberte perdido, pienso en ti, siento herida, una parte del alma, pienso en ti, si es de madrugada, pienso en ti, si llega la noche, pienso en ti, sentir tu recuerdo, es para mí, el único modo, de estar junto a ti, si llega el invierno, pienso en ti, cuando es primavera, pienso en ti, sentir tu recuerdo, es para mí, el único modo, de estar junto a ti, solo con mi recuerdo, yo vuelvo a vivir, solo con mi silencio, te vuelvo a sentir, siento rabia, de haberte perdido, pienso en ti, siento herida, una parte del alma, pienso en ti, si es de madrugada, pienso en ti, si llega la noche, pienso en ti, sentir tu recuerdo, es para mí, el único modo, de estar junto a ti, si llega el invierno, pienso en ti, cuando es primavera, pienso en ti, sentir tu recuerdo, es para mí, el único modo, de estar junto a ti, si en madrugada, pienso en ti, si llega la noche, pienso en ti, sentir tu recuerdo, es para mí, el único modo, de estar junto a ti, si llega el invierno, pienso en ti, cuando es temprano,